Mi nombre es Estefania Antonetti, Migda Morales y Luisel Colón y somos del Mercado Artesanal en Patillas. Buenas tardes, le invitamos a nuestro Mercado Artesanal en Patillas, ubicados en la carretera número 3, 119.7, todos los domingos de 12 a 5 de la tarde. Bienvenidos. Pues saludos amigos de Villanazor, aquí estamos desde Patillas en el Mercado Artesanal. Gracias por recibirnos el día de hoy. Bienvenidos a ti. Pues cuéntenos, Estefania Migda, Luisel. Migda es la chef, vamos a empezar por Migda. Migda, cuéntanos, ¿desde cuándo, dónde te graduaste, si estudiaste chef o esto es algo que... Ok, sí, mira, estudié aquí en Guayama, en el Instituto de Banca, estudié chef. Llevo ya como dos años con mi negocio, se llama Fit Cook. Es para comida saludable, para las personas que estén a dieta, que quieren trabajar. Y de ahí salió lo que es los postres. Son postres, pero son todo quito, como dicen, buscando la alimentación bien para las personas. Y que siempre la gente tiene como que un dulcecito o algo, pues ya sabe que nosotros pues tenemos... Le damos ese toquecito dulce, pero con un dulce bueno como puede tener y saborearse. Y estefania, entonces en tu caso tú eres artesana de papel. Y papel, todo lo que sea en papel. ¿Y qué es una artesana de papel? ¿Cómo? ¿Qué es una artesana de papel? Bueno, yo obrego con materiales reciclables. Y mi norte es el papel. Yo con papel hago lo que sea. Hago muñecas, carteras, jarrones, prendas, cuadros. Hago lo que sea con papel. Este, en el 2004 empecé con coñería. Pero estuve, soy artesana registrada hace un año específicamente. De papel. Porque papel es lo que me encanta y lo que me apacina. ¿Por qué? Ay, no sé. Es para mí, es este... Yo trabajo en Pioneer. Pero Pioneer es trabajo afuera en la calle. Como un hobby. Lo que yo hago de artesana es mi profesión. Soy trabajadora social. Pero no estoy graduada. Ok. Este, pero me apasiona mi... O sea, es lo que me apasiona. La artesanía en papel. Entonces... Luisel. Luisel. Luisel, usted también es artesana. Sí. Entonces, artesana en jabones. Artesana en jabones. Ok. Hacemos varios productos. ¿Y desde cuándo estás practicando la artesanía? Desde el 2011. Ok. Y cuéntanos, ¿cómo empezó esa pasión? ¿De dónde subes? Siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado los jabones y los productos. Así. Siempre lo que uno regalaba también es algo como que a uno le gusta. Y siempre se regalaba en splash o jabones y esas cositas. El nombre sale de mi negocio. Se llama detallitos y cositas. Detallitos y cositas. Y es cuando uno va a comprar algo y uno dice, me gustaría comprar un detallito o alguna cosita. Ese es como que siempre lo que uno tiene, ¿verdad? Y de ahí sale el nombre también. Hago jabones, hago splash, hago lociones, hago perfumes. Son diferentes tipos de productos. Tenemos páginas en Facebook también si nos quieren contactar. Tengo mis estudios también. Pero estudié, tengo mi bachillerato en administración de empresas. Pero no me gusta. No te gusta. Y esta es tu pasión. Sí, no me gusta. Entonces nos hemos dedicado a la artesanía. Sí, estamos a la artesanía. Excelente. ¿Y cómo ustedes tres se conocen? De la escuela. ¿De la high o de antes? De escuela intermedia y de high. De high, sí. ¿Y las tres son de patillas? Sí. Bueno, yo soy... Yo estudié en patillas, pero hoy voy a apoyar. En el estado siempre en patillas. Y siempre estoy en patillas. Ok. Entonces, llegamos aquí al mercado artesanal en patillas. Después de María. Después de María. Sí. ¿Por qué? Vendíamos las tres por separado y yo aparte. En el malecón de patillas. Ok. Entonces pasó María. Porque María, el malecón se cayó. No había luz. Y pues yo vivo ahí atrás. Y como aquí es, como tú ves, que es la número tres. Este, pues ahí pasan muchos carros. Y para mí, yo prefiero aquí que en la playa. Porque en la playa la gente pasa. ¿Aquí nos ves, no? Estamos abiertos a artesanos que dicen que vienen, pero ya mismo van a ver. Porque es que vienen y no vienen. Porque aquí hay espacio para unos cuantos más artesanos. No, eso está bien. Bienvenidos. Entonces, ¿desde cuándo estamos aquí? Después de María. ¿Pero inmediatamente o? En Navidad, antes de Navidad. Sí, en Noviembre. Como en Noviembre. ¿Y qué día estamos aquí? Los domingos. Todos los domingos que no está lloviendo. Sí, exactamente. Dependiendo las condiciones del viento, porque entonces. Entonces, en el caso suyo, ¿dónde lo pueden conseguir? Tengo una página de Facebook. Se llama Fit Cook. Ahí pueden conseguir todo lo que hacemos para, de las comidas, de los postres, de los panes, de los bizcochos, todas esas cosas. Y ahí van a poder encontrar todo lo que hacemos. Y corremos toda la isla. O sea, entregamos hasta San Juan. ¿En su caso? En mi caso, la página es detallitos.cositas en Facebook. También hacemos envíos dentro y fuera de Puerto Rico. Que no hay problema también con eso. Y Artesanías Eina en Facebook. También hacemos envíos. Y entre las tres tenemos una página que se llama Mercado Artesanal. Y ahí nos puede contactar a las tres. Pues excelente. Gracias por recibirnos y atendernos. Y estamos en Patilla. En la carretera número tres. Entre kilómetro punto 117.8 y 119.8. Pues excelente. Mucho éxito y parada. Gracias, gracias. 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 Gracias.